¿Por qué darnos la oportunidad de tener una tercera vía en las elecciones 2024? ¿Qué tal? Soy Brenda del Río. Bueno, pues tenemos la primera opción, la opción del presidente, Claudia Sheinbaum. ¿Y qué partido es? Morena. Este partido ha estado todo el sexenio tratando de destrozar la Constitución para hacerte perder tus libertades, para exponer y expropiar a la primera oportunidad tu patrimonio, para educar a tus hijos y oponerse a los valores y principios que tú les quieras dar. Ahí tienes el conflicto de los libros de texto. Ahí tenemos también los intentos de despenalización del aborto, no de ayuda a las mujeres, de poder tener el derecho de destrozar a un pequeño indefenso en el vientre de su madre hasta los nueve meses de gestación. Esto lo han hecho de continuo en todo el país estos diputados y senadores de Morena. Bien, tenemos la segunda vía, la vía Xochitl-Galvez, la vía partidos políticos de siempre. Yo te digo que si no ganara Xochitl-Galvez, muchos de ellos, incluso los partidos importantes, perderían su registro, están en riesgo de perder su registro. Estos partidos nos han hecho llegar hasta este momento de peligro, porque no han hecho lo que les correspondía, porque nos han quedado mal. Entonces, por eso tenemos este peligro ahora en Palacio Nacional, en el Congreso y contra la Suprema Corte de Justicia. Bien, pues, esta mujer, yo te pregunto, de seis meses para atrás, porque ella es política desde muy jovencita, jovencita, tiene un liderazgo natural, es simpática, tiene una cara de bonachona, perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero yo te pregunto, dime inmediatamente una iniciativa que ella haya tenido de defensa de la vida, de defensa de la familia natural, de la inocencia de los niños, de la salud de los jóvenes, porque ella se ha manifestado a favor de la legalización de todas las drogas. Esto implicaría que las farmacéuticas que están apoyando políticos en todo el mundo se quedarían con el dinero que ahorita se están llevando los narcos. Y es gravísimo, porque tu hijo, tu nieto, tu hermano, podría probar la droga, podría entrarle a muchas cosas y arruinar su vida y su salud para siempre. Bueno, esta mujer ha celebrado siempre el derecho de las mujeres a destrozar a su criatura en el vientre materno. Tú, piensa, por favor, ¿en qué conociste a Xochitl Galvez por su importancia en la política mexicana a favor de los verdaderos problemas que tienen las mujeres? Te lo voy a decir, no te sabes ni una sola iniciativa, porque no las tienen. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa? Fíjate, tercera vía, un ciudadano, un ciudadano que ha tenido éxito en el extranjero, Eduardo Berastegui, que tiene como principios morales los principios que tiene la inmensa mayoría de los mexicanos. Mucha gente dice que no es político. Yo digo que es súper político, porque política es hacer el bien común. Y él ha estado pugnando por defender el primer derecho y fundamental derecho, que es el derecho a continuar con la vida. Los niños por nacer ya están en el vientre de sus madres, no son parte del cuerpo de las madres, porque si fuera nuestro cuerpo, bueno, quedaríamos mutiladas al momento de el parto. Bueno, él, fíjate, en 2009 tuvo la distinción otorgada por el Papa Benedicto XVI en la Capilla Sixtina. En el 2009, beca de honor del Colegio Internacional de Peña Colorado de León, España. Otra vez en 2009, premio Hazte Oír.org por su activismo en favor de la familia y de la vida. En el 2010, premio Tomás Moro por la defensa de la vida humana y la familia. ¿Qué le importaba a un artista de éxito hacer todo este esfuerzo? 2010, premio Madre Teresa de Calcuta otorgado por el Parlamento Italiano. 2011, premio Humane Vite por su activismo en favor de la familia y de la vida. 2016, doctorado honoris causa en virtud de su labor en beneficio de la educación, servicio social y desarrollo sustentable. Entonces, yo realmente estoy con este Eduardo Verástegui. Le estamos dando, es más, aunque vote es por Xochis y Galvez, hermano, mira, le estaríamos dando si logra la candidatura Eduardo Verástegui un mensaje muy importante a los partidos políticos. Oye, la gente quiere un candidato con estos principios y con estos valores porque los siguientes candidatos que nosotros impulsamos tienen estos principios. No sabemos, nadie tiene la vida comprada. No sabemos si para mayo, junio del siguiente año él vaya a estar vivo, Xochis vaya a estar viva o Claudia vaya a estar viva. Entonces, ¿qué tal que se hace, no sé, un gobierno de coalición entre todos, se unen, hacen un gobierno de unión, de unidad y le ganan a Morena, a Claudia Schemba? ¿En qué te preocupas? ¿Vas a votar por Xochitl? Todavía no estamos a tiempo, no sabemos Dios que quiere de nuestra nación, dale la oportunidad a la tercera vía. Esto es verdadera democracia. ¿Qué tal si Xochitl llegara a faltar? ¿Qué tal si este hombre repuntara? ¿Qué tal si no repuntan suficientemente los dos y se puede hacer un gobierno entre dos, tres alianzas en contra de Morena? ¿Lo habías pensado? No te pelees, luchemos por la unidad y por el bien de México. Son los partidos políticos los que nos contraponen porque tienen miedo de perder sus funcionarios públicos activos, su presupuesto para su partido. Seamos unidos, México.